Estamos aquí en el ascensor del corte inglés con Pablito, Irina, Laura, Paula, Eli, Verónica, Diana, Andrea, 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 con Marta, Marta saluda, y Pablito. Vale, ya, ya, que no te la vean, que no te la vean, que no te la vean, que marea, que calor, ¿no? Vamos a salir ya, venga, parala, 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 que te voy a decir no, no quiero en cámara. Hola, hoy en Teletratana nos han puesto una pegatina sobre el desarrollo sostenible. Aquí vemos a Tartana número uno, con el osito, hola Pablito, saluda a la cámara, hola. Ahí vemos a otras. ¿Qué pasa? Ayuda al medio ambiente. ¿Y aquí hay eso? ¡Pablito! ¡A vosotros, Pablito! Mira para arriba. Mira, todo esto arriba. ¿Por qué hablas la boca? ¿No ves? No, no, no. ¡Esperen! ¡Está muy en la camisa! Ya, que van a secuestrarlo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La publicidad, rápido, ya! ¡Rápido! Y ahí. Hola, Irina. Delante tuya, Irina. Irina, adelante. No, no, al otro delante. No, date la vuelta, Irina. Ahí, hola, hola, Irina. ¿Qué haces? ¿Barres? ¿Y sabes barrer? A ver, demuéstramelo. No, no, mal, mal. ¡Pira! ¡Es el otro! ¡Esperen! Ya. ¡Hola, Irina! Hola, Irina. Aquí, aquí, delante tuya. ¿Qué haces? Irina, delante tuya. ¡Delante tuya! ¿Qué haces, Irina? ¿Me estás barriendo? ¿Me estás barriendo? ¿Y sabes barrer, acaso? ¿Me estás barriendo? ¿Qué haces barriendo? A ver, ¿cómo? No. No, mal. ¡A mí me acaba de ver un cruch! Me pregunta, ¿cuántas vueltas le das al papel higiénico cuando estás en el retete? ¡3, 3, 3, 3, 3! ¡No! 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 ¿Para que se vayan ahora? ¿Y se van?